¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mira y sus recetas, qué gusto tenerte por acá. El día de hoy vamos a hacer un mousse de durazno que está riquísimo, es un postre que está bien fácil de hacer, sólo tiene cuatro ingredientes, es delicioso y te va a encantar. Así que acompáñame a hacer la receta y cocinemos de mi corazón a tu mesa. Y los ingredientes que necesitaremos para hacer nuestra deliciosa receta son dos latas grandes de durazno en almíbar, un sobre de gelatina sin sabor de 7 gramos, una taza y media de crema para batir y media taza de leche condensada. Lo primero que vamos a hacer será hidratar la gelatina sin sabor, para esto vamos a vaciar media taza del almíbar de durazno, agregamos la gelatina sin sabor y encendemos la estufa a fuego medio y la vamos a estar moviendo constantemente hasta que la gelatina esté disuelta. Y te quiero comentar si vamos a hacer el mousse de durazno con durazno natural, vamos a sustituir el almíbar por agua. Y ya que la gelatina se disolvió muy bien, apagamos el fuego y lo reservamos. Vamos a reservar dos mitades de durazno, esto para decorar nuestro mousse y el resto lo vamos a vaciar al vaso de la licuadora. Agregamos la lechera o leche condensada y lo llevamos a licuar. Y ya que se licuó muy bien, le vamos a agregar la gelatina que ya disolvimos y lo volvemos a licuar. Vaciamos la crema para batir y la vamos a batir. Ya después de cuatro minutos, mira, la crema ya tiene esta consistencia, sí, está mucho más espesa. Ahora vamos a agregar el durazno que licuamos con la leche condensada y la gelatina y lo vamos a incorporar con movimientos envolventes. Si nuestra receta la queremos hacer con fruta natural, necesitaríamos un kilo de durazno. Ya que se incorporaron todos los ingredientes y que nuestra mezcla está así de un solo color, ahora la vamos a servir. Voy a utilizar estos vasitos individuales. Con nuestra receta nos salen 12 porciones individuales, ahora las vamos a llevar a refrigerar por mínimo dos horas. Ya las refrigeré por dos horas, ahora las vamos a decorar. Para esto solo le vamos a colocar un poquito del durazno ya cortado en cuadritos, así en el centro. Pues ya está listo el musla durazno, así que vamos a probarlo. Pero antes te quiero mostrar, mira, así es su consistencia, bien cremosito, así que provecho. Está bien rico, súper cremoso, muy muy ligero, tiene todo el sabor del durazno, es delicioso y bien fácil de hacer. Así que te invito a que elabores la receta. Y si tienes una duda, pregunta o sugerencia, por favor, házmela saber en los comentarios. Los ingredientes te los voy a dejar escritos en la descripción del vídeo. Y si te gustó este vídeo, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Te voy a dejar unos vídeos sugeridos que sé que te van a gustar. Que tengas un excelente día, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima receta. Yo me quedo aquí comiendo mi postre. Bye!